¡Largaron el premio Dormí Tranquila! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 3, saca ventaja sobre el 2, abierto el 6, rápido por el lado interior de la pista sale a buscar a los punteros el número 1 que empareja la posición de los mismos, en el quinto lugar lo hace el número 5, cuerpo y medio, cierra la marcha el tordillo, el número 4. Van a enfrentar ahora los 1000 metros, ahí lucha la vanguardia, el 1, el 2, el 2 con el 1, cabeza a cabeza por la primera ubicación, a menos de un cuerpo lo hace el 3, gana terreno por el lado interior de la pista el 5, más abierto el 6, a tres cuartos de cuerpo, el 4 que sigue cerrando la marcha, abriendo y sale a buscar a los punteros, enfrentan los 700, el 1 le saca la cabeza de ventaja al número 2, rápido se viene arrimando por el lado exterior de la pista el 3, el 6 y muy abierto el 4, ahora es el 5 quien cierra la marcha, enfrentan los 500 metros, 1, 2, cabeza a cabeza, pequeña ventaja para el 2, más atrás lo hace el 6, el 4, el 5 y el 3 pisaron la recta final, últimos 400 metros para el disco, el 2 le saca ventaja al 1, rápido lo sale a buscar por el lado exterior de la pista el 6, más atrás el 4, el 5, ahora a 8 cuerpos y medio, cierra la marcha el 3, descuenta los últimos 150 metros finales, el número 2 se torna inalcanzable con varios cuerpos de ventaja sobre el 4, que pasa al segundo lugar, más atrás el 5, pocos metros, el 2, varios cuerpos de ventaja sobre el 4, 5, 1, 6, cierra la marcha el 3 y cruzamos el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.